George, por Dios, vas a matarme con ese olor ¿En serio necesitas ir al médico? Te estás trajando por dentro, ¡qué asco! Ay, Jessy, tú tienes que exagerar Niñas, bájense, ya es la hora, ya es la hora Mamita, mamita, ¿podemos ir a la playa luego de comer? Creo que está bien, no hay problema, pero apúrense Porque hoy vamos a revelar el nombre de los pequeños George, ¿todavía estás en el baño? Bueno, te esperamos allá Ahí voy, ahí voy, déjamelo, mamé las manos Pero, oye, ¿por qué todo tiene que ser tan rápido? Tengo que cuidarme mi pielcita, por favor Bueno, chicas, la tengo porque acabo de ver a Jessy Cariño, te despertaste Abuelita, abuelita Abuelita, ¿tú vas a venir con nosotros a la playa? Por supuesto que sí, pero ¿dónde está su papá? Muy buena pregunta, suegra Muy buena pregunta, aún está en el baño Pero hagamos algo, yo me voy adelantando Con las niñas a la playa Y luego ustedes dos nos llegan hasta allá Vamos, Vegancita Adelita, vamos Mami, mami, me quiere matar a las motos de agua Ella también, mami, anda, llévanos Buen día, señora Word Deberían aprovechar que casi nadie ha llegado todavía a la isla Así las niñas podrán disfrutar de las motos de agua Sí, sí, mamá, ¿viste? Tiene razón, tiene razón Vegancita, vamos a hacer una competencia Mira, vamos a hacer esto Lo que llega de primero Pues se puede comer todos los dulces de la otra Y todos los chocolates también Sí, sí, todos Pero la que llegue de última Pues perdió y no tendrá chocolates por una semana Solo vale Vegancita, cuidado, te estoy yendo muy lejos Vegancita, cuidado Ayuda, ayuda, me estoy ahogando, ayuda Ayuda, por favor, ayuda Dios mío, ¿qué pasó? Se están ahogando las niñas En el que se ayude, niña ahogándose No se preocupe, no se preocupe, yo iré por ella Dios, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Mamita, mamita, estas aguas están envenenadas ¿Qué me pasa? Mira cómo queda mi cuerpecito, mamá, ayuda Ayuda, ayuda, mamita, ayúdame Siento que mi cuerpo se está desfigurando, mamá ¿Y qué voy a hacer? Ayúdame Por Dios, tranquila, mi amor, tranquila Dios mío, ¿pero qué está pasando? Estas aguas están envenenadas Vegancita Ya va, Adelita, ya vamos a solucionar lo tuyo No te baques de esta silla ¡Mega! ¡Mega! Amor, aquí estás Oh, por Dios, viste lo que le pasó a esa niña La otra se está ahogando y está, está como transformándose ¿Qué está pasando? ¿Será que las aguas están envenenando? Dios mío, ayuda, ayuda La otra niña se puso como un monstruo Se le alargaron los brazos y viste los pies Yo, yo, yo creo que voy a dejar de vender helados aquí en la isla Yo mejor me voy Yo, yo mejor voy a llamar a la doctora Eh, esa es una buena idea No puedo creerlo, chicos Al fin, unas merecidas vacaciones Estoy tan feliz Creo que voy a dormir por una semana Por cierto Se nos olvidó comprar ropa de playa Vamos a preguntarle a la recepcionista si sabe dónde podemos conseguirla Hola, ¿qué tal? Hicimos una reservación Con su puesto, doctora, ya está lista Y la acabo de escuchar Si quiere comprar ropa de playa, mi mamá tiene una tienda en... ¡Auxilio, auxilio! Una pequeña se está ahogando a la playa Y al parecer el agua está envenenada Ya sabía yo que no íbamos a tener vacaciones Ok, llévame hacia dónde están las niñas Vamos a ayudarlas Familia, ¿dónde están? ¿Dónde están las niñas más lindas de la casa? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué nadie me dice nada? ¡George, pues una locura! Parece que las aguas están bien envenenadas Megacita casi se ahoga La está atendiendo a la doctora Adel está como enferma Muéstrale, Adel Papi, mira cómo quedaron mis brazos Desde que me metí en la playa Creo que están envenenadas ¡Por Dios! ¿Qué te pasó, Adel? ¿Pero por qué estás caminando de esa manera? Pero sé, papi Mira, ahora que así vaya a ser un monstruo ¡No quiero ser un monstruo! ¡Ahí está la doctora! ¡Doctora! Tranquila, Megacita Tranquila, solo fue un susto No sabría decirles ¿Qué es lo que está pasando en el mar? ¿Y por qué Adel tiene las manos así? Pero ya Megacita está súper sana Megacita, mi amorcito ¿Estás bien? ¡Ya no sé quién soy! ¿Cómo que no sabes quién eres? Yo soy tu papá Y ahí está tu mamá Tú eres... Tú eres nuestra hija, Megacita ¡No tú no eres mi papá! ¡Ya no sé quién eres tú! ¡Déjame, déjame! ¡Ya me quiero ir con la doctora! ¡Doctora, doctora! ¡Pequeña, tranquila! ¡Doctora, pero qué le pasa! ¿Por qué no nos reconoce? Quizás tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza Es mejor que la llevemos a la cabaña ¡Vámonos para allá! Yo sí las puedo diagnosticar un poco mejor Me dijeron que la otra pequeña también tenía un problema ¿Puedo revisarla? Por supuesto, doctora Está ahí, al lado de Jessy ¡Vaya! Megacita, mi amor ¡Doctora, ella solo se montó en la moto de agua! ¡Cayó! Nadando y se vino hacia donde estaba yo Y cuando salió, muéstrale a Adelita Yo solo estaba nadando Y cuando salí a las piecitas Se me pusieron así también los brazos ¡Doctora, yo voy a ser un monstruico ahora! ¡Por Dios! ¡Jamás había visto un caso como este! ¡Vámonos a la cabaña para revisarlo un poco mejor! ¡Doctora, ¿qué opinas sobre esto que está pasando? Yo nunca había visto un caso como este Yo lo que opino es que es mejor que la llevemos de nuevo a la ciudad Debemos tener mucho cuidado con estos síntomas Y debería encerrar la playa ¡George, estoy tan preocupada! ¡Jamás pensé que esto iba a pasar aquí! ¡Y yo menos! ¿Cómo es posible que Megan no nos reconozca? ¡Y pobrecita de él cómo quedó! ¿Cómo le quedaron esas manitos? Vamos a tener que demandar a la playa ¡George, pero cómo la vamos a demandar si acabamos de comprar este hotel! Lo que podemos hacer es emitir una alerta para que nadie venga a la playa Solo mientras se soluciona este problema de envenenamiento ¡Doctora, doctora! ¿Nos va a decir qué va a pasar con nuestras chicas, por favor? Por los momentos le recomendamos que cierren la playa Y con las niñas debemos irnos de emergencia a la ciudad Debemos tratar este caso con mucha prudencia Y tenemos que cuidarla muy bien Así que por favor, en dos horas partimos Voy a comprar los boletos de todos ¡Mamá, mamá, mamá! Necesito comentarte algo Vamos a salir de emergencia a la ciudad ¿Pero por qué, hijo? ¿Qué pasó? Los iba a casar en la playa Pero me quedé dormida esperando que saliera hasta el baño Luego ni cuéntame ni cuando saliste ¿Por qué se van a la ciudad? Es que las niñas casi se ahogan Bueno, Megancita sí se ahogó un poquito Pero lo peor de todo es Adele No sé si las aguas están envenenadas Porque tiene una deformidad en los brazos No sé si son sus músculos o su piel Pero tenemos que irnos ya ¿Pero cómo es esto posible? Yo me voy con ustedes No, mamá, precisamente te estoy diciendo Porque quiero que te quedes aquí Va a venir la policía Y seguro van a cerrar la playa Así que quédate Noticia de última hora Playas contaminadas Ha habido más de 700 casos Ya expuestos por las Por posible envenenamiento En las aguas de la nueva isla de Avatar World Recomendamos no ir a la playa Ni visitarla Al menos hasta que sepamos Qué es lo que está pasando En las playas de Avatar World Chicos, en estos momentos Están atendiendo a las niñas Están de emergencias ¿Acaso a ustedes también les pasó esto Con sus peques? No, vayan a la playa Hay un bug que está afectando muchísimo A todos los que en ellas se están metiendo Los mantendré informados Sobre todo lo que está pasando Hoy solamente tuve una participación especial Debido a todo el caos Que acaba de formarse acá Y así que le doy muchas gracias A este suscriptor Por haber participado en mis videos Y si a ti te gustaría participar En mis historias No olvides enviar a tu persona Que a mi correo Soy jesseward Dale un like Y suscríbete Si a ti te gustaría Que mis hijas estuvieran bien Solo con tu like Mis hijas se pueden salvar Por favor No dejes de ayudarme Y también quiero aprovechar La oportunidad Para enviar unos super saluditos A Sansen Cinnamon Roll Jenire Neida Carmen Jimena Blanca María Renata Carol Y Naomi En la descripción del video Te voy a dejar mi contacto De whatsapp Para que estés al tanto De todo lo nuevo Que te traigo acá En el canal Y recuerda Que si eres AvaTubers Y te gustaría Que recomendara Tu canal Deja acá abajo En los comentarios Como se llama Y envía a tu personaje Lo super hiper mega quiero Chicos